¿Cada cuánto tiempo cambiar de ejercicio multiarticular? ¿Con qué criterio? Esta es muy buena la pregunta esta. ¿Cada cuánto tiempo cambiar de ejercicio multiarticular? Porque los analíticos sí que puedes variarlos más a minuto sin ningún problema. Pero los multiarticulares, los ejercicios en que uses cargas más pesadas, cuanto menos los cambies mejor. ¿Ahora bien cuánto hay que cambiarlos? Pues lógicamente cuando dejes de progresar, si estás ya muchas semanas que no progresas absolutamente nada en él, pues quizás sería el momento de plantearse cambiar. Aunque esto deja de progresar, se pueden buscar maneras para seguir progresando. Por ejemplo, en mis rutinas, los ejercicios multiarticulares, recomiendo varias maneras para lo que es la progresión que sea lo más larga posible. Una manera sería trabajarlo a dos rangos. Lo trabajaríamos en cada microciclo, un solo ejercicio, pero a dos rangos de repeticiones. Un rango sería entre 8 y 12 repeticiones y otro rango podría ser entre 18 y 24 repeticiones. Trabajando en cada microciclo un rango es mucho más sencillo que en cada microciclo sumes alguna repetición. Cuando llegas a unas repeticiones sumadas, pues ya se le sube, se le da un poco de carga. De esa manera el proceso en cambiar de ejercicio se ralentizaría bastante porque tardarías bastante más en estancarte, que lógicamente va a tardar más en estancarte, que si tú todas las semanas quieres aumentar repeticiones. Si trabajas en un solo rango y encima es un rango pesado entre 8 y 10 repeticiones, va a ser mucho más sencillo que en 4, 5, 6, ya depende de lo que comas, depende si mejoras también técnica. Depende de muchos factores, pero vas a estancarte más rápidamente que si trabajas en dos rangos. Si trabajas en dos rangos de repeticiones, va a tener más posibilidades de alargarlo en el tiempo, en la progresión. Otra manera que planteo la progresión en multiarticulares sería trabajando con dos multiarticulares que trabajan en el mismo gesto, pero son dos ejercicios diferentes. Por ejemplo, un press en multipower o un press con mancuernas, o un press de banca y un press con mancuernas, o una sentadilla libre y una sentadilla hack, o una sentadilla y una prensa, o una prensa y una multipower, o una sentadilla y una multipower. Son dos ejercicios, trabajaría con dos ejercicios, y luego ya dentro de esos dos ejercicios podría trabajarlos a dos rangos. Por ejemplo, la sentadilla a un rango de entre 8 y 12, y luego la siguiente semana al ya hacka un rango hasta 20 repeticiones. Volvería a la sentadilla un rango hasta 20 repeticiones, y luego a la hacka un rango entre 8 y 12. Entonces, tienes muchas más posibilidades de que tardes mucho más en estancarte. De todas maneras, cuando llegue el estancamiento, pues ya no queda más remedio que cambiar de ejercicio. Sería en parte lo ideal, eso sí, el estancamiento tiene que llegar después de muchos mesociclos. Cuanto más tardes en cambiar el ejercicio, mejor. Cuando cambias de ejercicio, cuando cambias el patrón, se genera más daño muscular, y cuando generas más daño muscular, pues el rendimiento va a descender, luego también la sentadilla esproteica va a ir destinada a reparar ese daño, se generan nuevas adaptaciones normales que te van a hacer progresar más rápidamente, pero no estás ganando masa muscular, precisamente. Una cosa buena que tiene el cambio de ejercicio después de un tiempo, es que a nivel local consigues activar otras fibras que realmente no las activas tanto con el otro movimiento. Aunque sea el mismo gesto, las fibras no se activan de igual manera, y muy posiblemente cuando cambies al movimiento anterior, rápidamente llegues al punto que estabas y lo superes. Pero como digo, cuando más tardes en cambiar de ejercicio, mejor. A partir de ahí, pues podrían haber algunas circunstancias que te obligaran a cambiar de ejercicio. Por ejemplo, si tuvieras dolores o molestias, sin dudarlo, pues cambiar de ejercicio, ese ejercicio no te da bien, o te ha ido bien durante un tiempo, pero ya ha empezado a acumularse dolores y molestias, hay que cambiarlo. Hay que cambiar otra variante, con un patrón de movimiento similar, pero bien con otro agarre, en lugar de pararan cuernas, en lugar de libre máquina, con hammer, bueno, con lo que sea, pero es cambiar el ejercicio, porque a nivel, a nivel tejido conectivo estás teniendo problemas, no te estás recuperando en ese aspecto, entonces lo ideal sería cambiarlo por una variante. Bueno, imagino que es eso lo que te podría decir. Cuanto menos cambies mejor, pero luego habrán momentos que tendrás que cambiar, porque ya te estancas, pero el momento de estancarte tiene que ser, pero de muchas, muchas, muchas semanas, incluso meses, cuanto más tarde es mejor. Si estás cambiando continuamente de ejercicio porque, ah, ya me he estancado esta semana, no, hay que analizar porque te has estancado, te has estancado porque no estás comiendo, porque no has descansado bien, porque te estás recuperando mal, no será que tienes que bajar volumen de otras series, no será ahí el problema, porque si te estancas demasiado rápido, a lo mejor el problema es que estás subiendo de cargas o de repeticiones demasiado rápido, o estás descuidando la recuperación o la alimentación, cambiar demasiado rápido de ejercicios multiarticulares sería una mala señal. Yo, por ejemplo, directamente es que ni los cambio. Tengo unos que me van bien, no necesito cambiarlos. ¿Cuándo los cambia? Pues cuando cambio de gimnasio. En este gimnasio me van bien estas máquinas o estos ejercicios, los hago. En otro gimnasio me van bien otros, me van bien estos, pues hago los otros. Y si no fuera por eso es que ni los cambiaba. Y siempre continúo progresando, pero uso técnicas como la que te he comentado, de progresar a dos rangos de repeticiones e incluso tres. Lo que pasa es que nadie lo hace. Yo sí, yo tengo rangos de 10 repeticiones, de 20 y hasta de 30 y 40. No me importa. Lo que importa es progresar. ¿Que me he estancado en el rango de 15? Vale, pues voy a 25. ¿Que me estanco o me voy a estancar en el rango de 25? Pues luego con 40. Todos habéis visto mis series de prensa con 40 repeticiones, con bancas. No me importa el rango. Me importa llegar al fallo y siempre progresar en alguno de los rangos. Al final está progresando y ganando fuerza. No es lo de alta, tampoco es lo ideal en los rangos altos, también lo digo. Pero es una manera de continuar con los ejercicios. Yo en los gimnasios que voy tampoco tengo mucha habilidad. O sea que tienes que usar un poco el ingenio para continuar progresando. Espero haberte aclarado la duda con esto. Un saludo.